perdón lo que me olvidaba era una vez que nosotros tensamos la cadena como la rueda estaba muy atrás como la rueda estaba muy atrás por lo que ya no tensaba más la cadena y cuando la cadena está muy atrás obviamente que nosotros también regulamos la patada el pie de freno tienen también varía la distancia de la rueda con respecto a la varilla se ve la varilla que viene del freno de este pie cuando la rueda se va más atrás obviamente que la varilla se tensa lo que queda el freno más duro como nosotros sacamos un enlabón la cadena obviamente se hace más corta y por ende la rueda se va hacia adelante cuando la rueda se va hacia adelante ya la patada no va a quedar más floja porque porque nosotros como como le decía hace un momento cuando la rueda se va más atrás por tensar la cadena también se tensa la varilla del freno ahora como la rueda se fue más adelante la tensión de la de la varilla del pie de freno quedó con mucha luz o sea quedó más suelta que quiere decir que cuando cuando cortamos la cadena y hacemos la rueda más hacia adelante la varilla no va a quedar larga y por ende el pie de freno cuando pisemos el pie de freno no va a quedar este con un recorrido muy largo quiere decir que se va a hundir bastante para poder frenar cuando nosotros terminemos de armada tensa ajustar todo tenemos que agarrar y ajustar la tuerca tenemos que ajustar un poco y a medida que vamos ajustando vamos regulando la tensión del freno bueno yo hace rato cuando terminé presioné el freno y el freno bajaba hasta acá y bueno nosotros vamos regulando aquí vamos ajustando y vamos verificando más o menos la presión pero recuerden no ajustarlo mucho porque si ajustamos mucho la zapata interna va a quedar medio abierta y la rueda se nos va a frenar como verificamos si la rueda simplemente hacemos girar la rueda y vemos si se para muy 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 de golpe ahora se para porque bueno tengo que lubricar la cadena una vez que te viene ubicada esto va a girar libre bueno eso era lo que me olvide de explicar hace un momento bueno eso era todo y espero que les guste el vídeo y no se olviden darle like suscribirse y activar la campanita para que bueno ustedes se enteren o les llegue la notificación de cada vídeo que suba muchas gracias a todos y bueno espero vernos en el próximo vídeo